Hola a todos y todas, bienvenidos a Mamá Beahurro. Como a mis peques les gusta mucho la música, bailar, tocar instrumentos y parece que estas navidades pasaremos más tiempo en casa, he pensado en hacer con la ayuda de mi peque de cuatro años unos instrumentos musicales caseros con cascabeles. Estos instrumentos con cascabeles son muy fáciles y económicos de hacer con materiales que se pueden encontrar en cualquier bazar. Y lo mejor, que los peques también nos pueden ayudar a hacerlo según la edad y ejercitar esa motricidad fina con esas manitas. Para nuestra pulsera con cascabeles necesitaremos un limpia pipa verde, un limpia pipa rojo, cuatro cascabeles y una tijera. Empezaremos introduciendo los cascabeles en dos limpia pipas y dejándolos en la zona central. Tras esto mediremos la muñeca de nuestro hijo y cortaremos el exceso. Ya solo queda meter las puntas, anudarlo y ¡listo! Para nuestro simpático reno necesitaremos un palo de madera tipo para helados, un limpia pipa marrón, un limpia pipa de cualquier color, dos ojos, un cascabel rojo, un rotulador negro y pegamento o silicona. En primer lugar pegaremos los ojos en nuestro palo a la altura deseada. Tras esto cogeremos el limpia pipa marrón, lo doblaremos por la mitad y luego doblaremos ambos lados para hacer los cuernos del reno. Recordad siempre que trabajéis con limpia pipa de loblar las puntas un poco para que no pinchen. Colocaremos el limpia pipa en la parte trasera del palo a la altura deseada y pondremos un poco de silicona o pegamento. Mientras se seca cojaremos el otro limpia pipa y lo meteremos por la ranura del cascabel hasta la mitad. Lo colocaremos debajo de los ojos y pondremos algo de silicona o pegamento. Tras esto empezaremos a enrollarlo de manera que el limpia pipa cubra parte de la parte posterior donde están los cuernos. En realidad no es necesario pegarlo, pero para más seguridad prefiero hacerlo. Al acabar siempre hay que comprobar que las puntas estén enrolladas y tapadas. Y con el rotulador pintaremos la boca del reno. Y así queda. Para el siguiente instrumento necesitaremos 3 limpia pipas verdes con brillantina, 3 limpia pipas de color rojo con brillantina, un palo de madera redondo de unos 12 milímetros de grosor y unos 30 centímetros de largo. Aunque las medidas en realidad no son muy importantes. Cinta adhesiva decorativa o wash tape, tijera, 6 cascabeles de unos 12 milímetros de diámetro y pegamento o silicona caliente. Empezaremos enhebrando un cascabel en cada limpia pipa y colocándolos en la parte central. No olvidéis meter las puntas para no pincharos. Tras esto colocaremos la cinta adhesiva decorativa en la parte superior de nuestro palo. A pesar de que os he puesto las medidas podéis usar la medida de palo que mejor os venga. Seguiremos colocando un limpia pipa con campana debajo de nuestra cinta adhesiva decorativa y lo enrollamos. Tras esto haremos lo mismo con el limpia pipa verde con la campana al lado contrario y así el resto de campanas. Una vez todas colocadas les he puesto un poco de silicona caliente para que no se muevan. Y ya está. Espero os hayan gustado estos instrumentos con cascabeles y disfrutéis mucho haciéndolos con vuestros peques. Déjame un comentario, dame un like y no olvides suscribirte a Mamá me aburro.